Me subió a un teatro a los 15 años Y no lo dejó, fue alimentando su afición y llegó el día en la treintena que se armó de valor y decidió que de mayor quería ser actor Y fue alcalde Queridos con vecinos Pero sobre todo el doctor Milches Doctor Milches Un gran compañero, un gran actor, un gran amigo He perdido un amigo, un gran hermano Le recuerdo con mucho cariño por su generosidad y por su cariño y su perdón Toda la familia de que el hospital de ficción recuerda hoy al Milches quedaba que hablar Oye, Jordi es igual de capullo que Milches Y Jordi me miraba y me decía Tú diles que sí Él era todo lo contrario Era un hombre dulce, era un hombre simpático, era un hombre muy cariñoso Venga, trabajar Ese cinismo, ese tratar al paciente de una manera tan, a veces tan insolente Pese a quedar marcado por el personaje, siguió buscando papeles en cine y teatro Pero esto es una aparición Mi querido amigo, hoy tendrás que ayudarnos a levantar el telón Ese telón al que él dedicó su intensa vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!